El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Graciela del municipio de Tuluá le hace un llamado a los entes encargados de Tuluá para que atiendan una serie de peticiones para la solución de algunas problemáticas que se presentan en la comunidad. Desde hace muchos años atrás venimos con esta problemática de estos árboles samanes bastante grandes donde hemos solicitado mediante unos derechos de petición a la CEDAM, a la CBC, hace ahora la encargada de las podas que es Tuluá, y no ha sido posible la intervención de estos árboles. Gracias a la colaboración también de la señora rectora, también ha enviado unos oficios a la CBC. Se han hecho varios derechos de petición para que poden este árbol, el cual está afectando la infraestructura de la institución educativa de La Graciela, dificultando a los estudiantes realizar sus actividades en este coliseo, ya que se tuvo que sellar por precaución. Es donde un fuerte agudacero tumbó una rama pequeña, y miren lo que ocasionó, y el peligro en que se encuentran en este momento los estudiantes, porque ese es el coliseo donde ellos juegan, y esa teja que ustedes ven colgando ahí puede caer y puede ocasionar una tragedia. Tienen que tener un permiso de la CBC y el permiso ya está, pero entonces dicen que solamente dura un mes el permiso, y que tiene que ser vigente, pero ellos no, ellos no actúan como tal. Necesitamos unas podas aéreas severas, que eso lo pueden hacer las entidades encargadas de eso. También le hace un llamado a los encargados de movilidad y seguridad vial del municipio para que realicen la debida señalización de las vidas de ese sector, ya que se han presentado muchos accidentes. Si bien es cierto, nos hicieron una pavimentación muy buena al señor alcalde, pero entonces la señalización ha sido un poco mala, defectuosa, y no acorde de pronto a la necesidad del barrio donde han colocado unas calles que solamente es un solo sentido donde se necesitan los dos sentidos, y fuera de eso estamos en una institución educativa donde salen alrededor de 200, 300 niños en cada jornada con sus padres de familia, y la vía quedó muy rápida, quedó una sola vía muy rápida y no tienen señalización alguna, entonces ya han habido varios accidentes.